Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenido, sorteos en vivo, lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de quino número dos mil ochocientos trece. En este día viernes veintidós de septiembre de dos mil veintitrés en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gáme. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil ochocientos trece, ¿Correcto? El monto en pantalla son tres mil ochocientos millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, comenzamos, señor notario, le invito a tomar ubicación a las veintidós treinta y uno. Nos ubicamos aquí al ladito de esta tómbola porque vamos a comenzar con nuestra primera categoría, se llama quino y trae un monto de atención, ciento diez millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos, la primera balota, ahí la vemos, la número uno, se viene la segunda balota y es la número dieciséis. veintitrés. veintitrés. balota número quince. la siguiente, ahí viene, ahí la vemos, catorce. catorce. número cuatro. balota número tres. diecisiete. la siguiente balota, número. número, ahí está, la número trece. siete. veinticinco. número diez. penúltima balota, categoría quino, número dieciocho, y nos vamos a buscar la última balota para llevarnos ciento diez millones de pesos. atención, la última es la balota número seis, y estamos listos, Evelyn, vamos con el recuento. atención, números, ganadores. uno, dieciséis, veintitrés, quince, catorce, cuatro, tres, diecisiete, trece, siete, veinticinco, diez, dieciocho, y número seis. bien, así comenzamos nuestro sorteo de esta noche, les invitamos a que estén muy atentas, muy atentos, claro, pero usted ya sabe, con quino de lotería, siempre hay más opciones. por supuesto, por eso le recordamos jugar su quino con todo, para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. premios especiales, requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta, y el esperado chao jefe, por uno, dos, y hasta tres millones de pesos. avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Así es, nos vamos a buscar una Camereta Mitsubishi N200, más un año de combustible, o bien su equivalente, a veintisiete millones de pesos. Comienzan los premios especiales a las veintidós, treinta y cuatro. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Primera balota, número nueve. Segunda balota, número siete. Once. Balota, número doce. La siguiente, la quinta balota es la número veintiuno. veinticuatro. Dieciocho. Número diecinueve. veinticinco. Número veintidós. Balota número dos. Premios especiales. La siguiente balota es, por ahí ya viene, ahí la vemos, veintitrés. Buscamos ya la penúltima balota. Número seis. Atentas, atentos, última balota. Premios especiales. Ahí viene, ahí la vemos, número diecisiete. Tenemos catorce números que son los ganadores, Evelyn. Vamos con el recuento. Atención. Nueve, siete, once, doce, veintiuno, veinticuatro, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintidós, dos, veintitrés, seis, y número diecisiete. Bien, pasamos a nuestra siguiente categoría, pero antes quiero contarles que en Lotería estamos comprometidos con el juego responsable. Hoy contamos con el nivel tres de certificación de la World Lottery Association. Ahora sí, avanzamos, Evelyn. Así es, Sergio, avanzamos a nuestra siguiente categoría, requino. Le deseamos mucha suerte. Nos sumamos a este buen deseo de buena suerte, ¿cierto? Que le vaya muy bien. A las veintidós, treinta y siete. Comenzamos. Atención al monto. Quinientos veinte millones de pesos pueden ser para usted. Que le vaya muy bien. Comenzamos, requino, primera balota, veintitrés. Número diecinueve. Se viene la tercera balota. Número catorce. Número quince. Número quince. Nueve. Siguiente balota, requino, número diecisiete. Número quince. Dos. Número quince. Veinte. Veinticinco. Balota número cuatro. La siguiente. Veinticuatro. Próxima balota, Requino. Viene la número dieciocho. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. La penúltima es la número siete. Atentas, atentos, nos vamos a buscar la cantidad de quinientos veinte millones de pesos con esta última balota. ¿Cuál será esta última balota? Viene la número veintiuno. Y estamos listos. Evelyn, vamos con el recuento. Atención, números ganadores. Comenzamos. Veintitrés, diecinueve, catorce, quince, nueve, diecisiete, dos, veinte, veinticinco, cuatro, veinticuatro, dieciocho, siete y número veintiuno. Bien, seguimos avanzando porque es el momento de contarle que está cada día más gordito, fíjese, ¿cierto? Así es, sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus catorce números. Comenzamos nuestro chanchito regalón a las veintidós con cuarenta. Atención también al monto. Ciento setenta millones de pesos pueden ser suyos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos, reiteramos, veintidós, cuarenta. Primera balota, ocho. Segunda balota, número cinco. Dieciséis. Número nueve. La siguiente balota, chanchito regalón. Número veinte. Diecisiete. Y ahora la balota, número catorce. Diez. Veinticuatro. Balota, número quince. Veintidós. Número veintiuno. Siguiente balota, la penúltima, diecinueve. Y nos vamos a buscar la cantidad de ciento setenta millones de pesos. Por esta última balota del chanchito regalón. Viene la número uno. Estamos listos, tenemos números ganadores. Los reiteramos, cómo no. Son los siguientes. Atención. Ocho, cinco, dieciséis, nueve, veinte, diecisiete, catorce, diez, veinticuatro, quince, veintidós, veintiuno, diecinueve y número uno. Seguimos avanzando porque ya es momento de saludarla. A usted, futura mamita, a usted también, futuro papá. Escuchen este mensaje. Para todas las familias que están comenzando, llega nuestro Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales por diez años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos al deseo de buena suerte. A las veintidós, cuarenta y tres, comenzamos. Activamos la tómbola. Le decimos también, mucha suerte, comienza nuestro Combo Marraqueta. Primera balota, ahí la vemos, número uno. Catorce. Balota número diez. Se viene la cuarta balota, número nueve. La siguiente, diecisiete. Balota número dos. Veintitrés. Veinticinco. Número veintidós. Siguiente brota del Combo Marraqueta, número veinte. Veintiuno. Número trece. La siguiente, la penúltima. Número tres. Y la última balota del Combo Marraqueta. Viene la número diecinueve. ¿Y estamos listos? Vamos entonces, Ebe, con el recuento. Números ganadores. Aquí están. Uno, catorce, diez, nueve, diecisiete, dos, veintitrés, veinticinco, veintidós, veinte, veintiuno, trece, tres y número diecinueve. Muy bien, seguimos avanzando a las veintidós, cuarenta y cinco minutos, llega un momento muy esperado, cierto, muy soñado. Así es, porque ahora podemos gritar Chao Jefe con un sueldo de un millón de pesos por cincuenta años heredables. Les deseamos mucha suerte. Y nosotros nos sumamos, naturalmente, a este deseo de buena suerte, a las veintidós, cuarenta y seis. Comenzamos, balotas en la tómbola. La activamos y comienza nuestro Chao Jefe. Cincuenta años heredables por un millón de pesos todos los meses. Que le vaya muy bien, primera balota, número quince. Segunda balota. Viene la número uno. La siguiente. Ahí la vemos, dieciocho. Número veintiuno. Veinte. Once. Siguiente balota. Ahí está la número veintitrés. Ocho. Número cinco. La siguiente. La siguiente es la número veintidós. Y ahora la balota número doce. La siguiente. Número seis. La penúltima. Diecisiete. Atentas, atentos. Última balota Chao Jefe. Cincuenta años heredables por un millón de pesos todos los meses. La última. La número catorce. Estamos listos, Evelyn. Vamos entonces con el recuento. Atención. Números ganadores. Quince. Uno. Dieciocho. Veintiuno. Veinte. Once. Veintitrés. Ocho. Cinco. Veintidós. Doce. Seis. Diecisiete. Y número catorce. Bien. Seguimos avanzando, Evelyn. Y seguimos soñando, ¿no? Claro, porque ahora podemos vivir relajados y gritar Chao Jefe con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables. Mucha suerte. Que les vaya muy bien a las veintidós cuarenta y ocho minutos. Comenzamos. Balotas en la tómbola. La activamos. Le decimos mucha suerte. Y comienza nuestro Chao Jefe. Cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses. Primera balota. Diecinueve. Segunda balota. Once. La siguiente es la número. Ahí la vemos, la número veinticinco. Dos. Veinticuatro. Balota. Balota. Número seis. Número trece. La siguiente. Ahí viene. Ahí está la número nueve. Cinco. Cinco. Dieciséis. La próxima es la número catorce. Dieciocho. La siguiente. La penúltima. Número. La vemos, la número ocho. Atentas, atentos. Última balota. Chao Jefe. Cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses. Ahí está la última, es la número siete. Muy bien, estamos listos. Es el momento de comenzar con el recuento. Evelyn. Números ganadores. Diecinueve, once, veinticinco, dos, veinticuatro, seis, trece, nueve, cinco, dieciséis, catorce, dieciocho, ocho y número siete. Bien, y usted ya sabe, tenemos una nueva y tremenda posibilidad para que sigamos soñando, ¿no? Claro, Sergio, porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar Chao Jefe con un sueldo de tres millones de pesos por treinta años y heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte a las veintidós cincuenta y un minutos. Vamos, comenzamos. Activamos la tómbola y comienza nuestro Chao Jefe, treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. Primera balota, diecisiete. Segunda balota, viene la número, ahí la vemos, número seis. La siguiente, veintiuno. Y ahora la balota, número dieciséis. Ocho. La que sigue es la balota, número nueve. Número quince. Número quince. Balota número trece. Catorce. Dos. La siguiente balota, la número veinticinco. Número cinco. Buscamos ya la penúltima balota. Y esta penúltima es la número veinticuatro. Atentas y atentos, última balota, Chao Jefe. Treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. Ahí está la última, es la número doce. Y estamos listos, ya tenemos los números ganadores. Evelyn, es el momento entonces de reiterarlos. Diecisiete, seis, veintiuno, dieciséis, ocho, nueve, quince, trece, catorce, dos, veinticinco, cinco, veinticuatro y número doce. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su Ruth y gane siempre. Claro, le estamos esperando para que usted también sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y también le recordamos que siempre debe jugar en agencias o sitios web autorizados. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número dos mil ochocientos trece de Kino de Lotería correspondiente a este día viernes veintidós de septiembre de dos mil veinticinco. Esta noche con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A las veintidós con cincuenta y cinco minutos en punto. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.